Estimada audiencia de la Prensa Gráfica, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Duarte, ahora tenemos una entrevista muy especial preparada para ustedes. Me acompaña el exfutbolista, excapitán de la selección salvadoreña de fútbol, también exjugador de Alianza de los Rops de Finlandia y ahora pastor del Ministerio Internacional Capernaum. Me refiero a Víctor Turcios. Antes de comenzar esta interesante entrevista contigo, Víctor, pues comentanos cómo estás. Muy bien, gracias a Dios, me siento muy bendecido. La historia de Víctor Turcios no se puede contar sin hablar de esa carrera deportiva que tuviste en el fútbol salvadoreño e internacional, pero tampoco se puede contar tu presente sin hablar de tu trayectoria ahora como pastor en la iglesia de Capernaum. Coméntanos cómo se da esa transición del Víctor Turcios futbolista al Víctor Turcios pastor. Sí, primero que nada, yo nunca pensé que iba a ser pastor, un predicador de la palabra de Dios. Mi sueño siempre fue ser un futbolista profesional, representar a mi país con la selección, ir a jugar en el extranjero y poder lograr mis metas. Pero en ese deseo de lograr mis sueños en el área deportiva, fue cuando ya tuve una experiencia poco común que no la había tenido y es ese encuentro con la persona de Cristo Jesús que tanto se ha hablado en la historia y la raza humana, pero que Él sigue cambiando la vida. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia, entonces mi vida toma un giro de, como se dice, 180 grados y ya mis perspectivas, ya mis metas, mis planes cambiaron. Así que fue un momento de transición un poco fuerte, pero que a la vez me siento agradecido con Dios porque me he escogido para este tiempo y ser un predicador de su palabra. Coméntanos cómo fue esa experiencia en particular. Estabas en Finlandia, ya habías sido campeón, habías pasado por una lesión, estamos hablando alrededor de 2012 más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se da esa experiencia? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que viviste? Y que te hizo decidirte a decir, dejo el fútbol y me dedico de lleno a la vida espiritual. Sí, ese proceso es inolvidable, ha marcado mi vida. Por ejemplo, en el 2012 yo estaba disputando el equipo de Finlandia, el Robs, estaba en segunda división y quedamos fechas antes de terminar el torneo, campeones. Entonces, en ese partido en que quedamos campeones es donde yo sufro una lesión de mi rodilla derecha, de ligamentos cruzados. Entonces, en esa oportunidad habían equipos interesados para que la siguiente temporada yo pudiera ya pasar del fútbol finlandés a otro fútbol. Entonces, ya con el equipo en primera división es como que ya había cumplido mi tarea, pero surge esta lesión. Entonces, cuando, unos días antes de la operación es cuando yo sentí como un vacío en mi corazón. Fue como que en mi camino, en mi carrera, me paré, medité, reflexioné, pero me di cuenta de que por mucho que había querido llenar el vacío en mi corazón, no lo había logrado. Ni la fama, ni el deporte, ni los logros deportivos, ni el dinero, ni las cosas de este mundo habían podido llenar ese vacío. Es ahí donde surge una necesidad profunda de conocer quién es Cristo. Entonces, cuando yo estoy meditando en esto, es cuando yo comienzo a sentir en todo mi cuerpo una presencia que jamás, nunca la había sentido. Y esa presencia era como que me hacía ver toda mi vida. Es decir, todos mis pecados salieron como una forma de espejo. Yo podía ver lo profundo de mi corazón y yo sentía ese vacío. Ahí donde sentí la necesidad de Dios, mi cuerpo comenzó a temblar y de repente yo estaba de rodillas y con mis lágrimas quebrantadas. Entonces, comencé a ver un personaje de blanco frente de mí. Solo podía verle con vestiduras blancas, pero una luz resplandeciente y con los brazos abiertos. Entonces, es ahí donde yo digo, si tú eres Jesús, si tú eres real y moriste en la cruz, salva mi alma y yo te prometo ser PIRTE. Entonces, a partir de ese momento mi vida cambió. Cuando yo me levanto del piso, yo me levanto con paz. Una paz que nunca había experimentado. Gozo. Sentí el amor de Dios que nunca lo había sentido. Entonces, mi vida cambió radicalmente. Entonces, a partir de ese momento comencé a orar, a leer la Biblia, a buscar de Dios. Y mi forma de pensar cambiaron, mi forma de ver las cosas cambiaron. Entonces, ya el deporte, después de ser mi gran pasión, comenzó a ser una profesión nada más en la cual yo me dedicaría para trabajar. Pero ya la pasión que sentía por el fútbol, ahora sentí una pasión por conocer a Cristo, su palabra, el propósito de Dios en mi vida, en esta tierra. De repente vi una visión. En la visión yo me vi predicando la palabra de Dios a mucha gente, en diferentes partes. Entonces, en ese momento yo comprendí que tenía un llamado y era la predicación de la palabra de Dios. Cuando estaba en los escenarios, iba a los entrenos, sentía como que aquel ambiente ya no formaba parte de mí. No era fácil, me imagino, venir al país y ya no sentir esa misma vocación por el fútbol y a la vez sentir un llamado espiritual. Y entiendo que pues obviamente te retiras y luego empiezas a un ministerio en la zona oriental de El Salvador, ¿no? Sí, correcto. Cuando yo me retiro, yo estoy viviendo en la capital. Entonces, pero de repente Dios me impulsa a irme para San Miguel. Estoy en San Miguel y comienzo a trabajar en un ministerio cristiano, ¿verdad? Con un pastor que le aprecio mucho, que en ese momento necesitaba el apoyo y él fue el que me apoyó. Y comencé a predicar en radio, en televisión, y comencé a, en diferentes actividades cristianas, a dar mi testimonio. Y así comencé, como que el ministerio comenzó a darse a conocer más. Luego fui a Santa Rosa de Lima, estuve de pastor un tiempo ahí. Y ya después tomaría la decisión de venirme para la capital, iniciar una obra de cero, y de esta manera, pues, continuar predicando el Evangelio de Cristo, que es lo que siempre he hecho. Cuando yo tomo la decisión de renunciar, nadie me entendió. La única que me entendió fue mi madre, porque ella siempre ha sido una mujer espiritual, una mujer cristiana. Pero de ahí, de mi familia o la familia de mi esposa no comprendía. Incluso a mi esposa le costó mucho poder asimilarlo. Entonces, cuando yo tomo esa decisión de renunciar a todo, entonces yo pierdo absolutamente todo lo material. Y es como aprender a vivir o a depender de fe. Porque cuando yo me retiro, yo no tenía apoyo de familia, de ningún ministerio cristiano, de nadie. Entonces, solamente creyéndole a Dios. Es ahí donde tomo una decisión de venirme para la capital, estar en este edificio donde prácticamente estaba abandonado, sin luz, sin agua, con problemas de alcaldía. Y yo me vengo con mi esposa y con mi niño, sin tener miembros, sin tener... Entonces... No había congregación, ¿no? No había congregación. Pero es ahí donde comienzo de cero a predicar en este lugar, con el apoyo de muchos hermanos, algunos hermanos de Estados Unidos, amigos, que saben mi testimonio. Entonces, comenzaron a apoyarnos y comenzamos a habilitar este lugar donde ahora estamos predicando. Gracias a Dios, pues, hay mucha gente que se ha convertido, han salido de los vicios, de la droga, han salido de una vida de perdición, pero que ahora, pues, son una nueva criatura en Cristo. Entonces, gracias a Dios, el ministerio ha venido poco a poco creciendo con el respaldo del Señor. Entonces, esa es mi meta, esa es mi visión, que poder llegar a las personas a diferentes partes de mi país y del mundo para que puedan alcanzar salvación y vida eterna. En pocas palabras, mi trabajo es buscar el beneficio espiritual de las personas, de las almas, y de esta manera, pues, ese es mi gozo, poder ver las almas convertidas a Cristo. Hay que volver un poco en el tiempo, hay que volver 10 años atrás, cuando Víctor Turcio todavía era futbolista, obviamente se dio una situación que estalló en el fútbol nacional y que me imagino que hasta cierto punto tuvo también su influencia en la decisión que tomaste de salirte del fútbol, que fue el escándalo de amaños de partidos que se dio entre 2010 y 2013, hubo varios seleccionados sancionados de por vida. En su momento fuiste capitán de la selección y, pues, hablaste también, quizás con algunos medios internacionales, diste ese aviso de que se estaba dando una situación bastante fuerte en el país. Coméntanos, ¿cómo fue que viviste en ese momento y qué tanto te impactó el hecho de que se dieran los amaños en la selección? Sí, ese fue un tema muy importante en ese momento y es que las cosas no se dan por casualidad, las cosas siempre se dan con un propósito y cuando uno está enfocado en Dios, entiende las cosas. Entonces, la situación fue así en ese caso particular. En el 2010, por ejemplo, ya yo estaba ocupando un lugar importante en la selección, ya comenzaba a jugar de titular en la selección, ya constantemente. Entonces, en ese momento hicimos un partido con la selección en Washington, íbamos a jugar contra el DC, un partido amistoso que no tenía mayor relevancia. Entonces, es en ese momento cuando se nos cita a una reunión, uno de los cuartos del hotel. Entonces, yo voy a esa reunión y ahí me doy cuenta que era como para negociar ese partido ofreciendo dinero a algunos jugadores. Entonces, es ahí donde yo me sorprendo de tal acción y me doy cuenta de esa situación. Pero al final, algunos jugadores estaban de acuerdo, otros no. Entonces, al final, pues, yo dije, bueno, no es posible o no es correcto que por algo así uno tenga que manchar la carrera. Al final, pues, eso se quedó ahí nada más, no pasó a más, según yo tengo entendido. Entonces, ¿qué sucede? Hicimos el partido y jamás, nunca me volvieron a invitar a ninguna reunión como esas o me hicieron comentarios o me volvieron a llamar en absoluto. ¿Qué sucede? Que en el 2013, yo regreso a la selección, estuve un año ausente, desde 2012. Por lesión, ¿no? Por lesión. Estuve un año ausente de la selección. En ese año, entonces, la selección hizo algunos partidos. Creo que fueron a Sudamérica, Venezuela, y no sé, Paraguay, creo que era el otro. Entonces, hicieron algunos partidos y otros partidos que habían sucedido. Cuando yo regreso a la selección, había un ambiente donde había como dos grupos, es decir, las personas con más edad, con más experiencia, y los jóvenes. Yo estaba como en medio, porque siempre me identifiqué con ellos en el sentido de que tenía... Tenía su respeto, ¿no? Un respeto dentro del camerino. Entonces, yo podía hablar claramente con los viejos, como se dice, o con los jóvenes. Entonces, cuando yo llego, los jóvenes me comienzan a decir muchas cosas que habían pasado y comienzan a hablarme de amaños, de partidos. Y yo les digo, ¿y ustedes por qué no han hablado? ¿Por qué ustedes no han dicho nada? ¿No? Porque no queremos poner en riesgo nuestra vida o nuestra familia. Nos han ofrecido seguridad, nos han ofrecido esto para que nosotros hablemos, pero no podemos hacerlo porque no nos atrevemos. Entonces, esa fue una situación que yo llego a la selección y en ese mismo año, 2013, es cuando ya se me cede el gafete de capitán. Vamos a la Copa Oro. Entonces, la tensión era muy fuerte. Entonces, la decisión era de que mientras la selección estuviera participando en la Copa Oro, no íbamos a hablar de estos temas. Una vez eliminado, fue que yo leí la entrevista a ESPN y pude dar la información que ahora mismo estoy dando. Entonces, ahí explotó, como dice la bomba, y comenzó ya la investigación acerca de este asunto en el fútbol salvadoreño. Yo lo hice con dos intenciones. Uno, porque tenía la responsabilidad moral con el deporte salvadoreño. Porque yo pude ver que ese era un peligro que iba a alcanzar a toda la disciplina de selecciones nacionales, el fútbol nacional, y al final iba a ser un tremendo caos para todos. Entonces, yo tenía la responsabilidad, como capitán de la selección, poder decir o darle mi información para que las autoridades se encargaran de investigar. Y lo segundo, es que yo también, yo ya era un hijo de Dios. Yo ya me había convertido al cristianismo y mi deber espiritual también de hablar siempre la verdad, aunque esto pueda traer repercusiones o consecuencias para uno mismo. Entonces, Jesús se identificó, por eso él siempre habló, predicó la verdad, y por eso causó muchos problemas. Entonces, esos fueron los dos aspectos que me llevaron a hablar de ese tema y al final, pues ya todos sabemos todo el proceso que se llevó y lamentablemente, pues perjudicó, pero hubiera sido más difícil si eso se hubiera seguido dando como se dio en ese momento. Así que fue una etapa muy difícil que también llegó a, incluso en el 2013 yo ya había decidido ya no formar parte de la selección, ¿verdad? Pero luego ya, en el 2014, que yo ya me retiro del deporte, prácticamente, y comienzo mejor a servir el centro. ¿Qué tipo de situaciones se dieron en tu caso? ¿Hubo alguna amenaza o algo por el estilo? Gracias a Dios nunca hubo amenaza. Sí, siempre pude ver algunos ciertos movimientos que querían perjudicar mi imagen y que de hecho quisieron perjudicar mi imagen, pero cuando no hay evidencia, cuando no hay verdaderamente pruebas, entonces, es como que no hay argumentos como para poder atacar. Entonces, fue un momento un poco difícil. Mi familia me decía, hijo, bueno, más que todo, mi madre me decía, hijo, no vengas a El Salvador, ¿te puede pasar algo? No, le digo, mamá, no se preocupe porque Dios cuida de mí, yo lo que he hecho es lo correcto. Entonces, mi familia se preocupó en cuanto a mi persona, la familia de mi esposo también, y fue una etapa un poco difícil, pero al final yo sentía la seguridad de que Dios me guardaba, me protegía. entonces, sí hubiera un peligro en ese momento pero que al final pues no pasó nada y hasta el día de hoy pues yo puedo decir que es gracias a Dios que siempre me ha protegido. Incluso, la Interpol cuando me abordó en Finlandia, me llamó y yo un poco nervioso y qué pasó, yo ya di lo que tenía que dar, pero más que todo me llamaron para decirme que ellos te daban al tanto de toda la información de la mafia que hay en el fútbol mundial que se originaba en las casas de apuestas originarias de Singapur en ese momento entonces me dan la información y lo otro que me dijeron te llamamos para felicitarte porque eres de los pocos jugadores en el mundo que se atreven a hablar de casos como estos porque son muy delicados entonces te felicitamos porque eso demuestra que tú amas a tu país y amas el deporte que tú practicas. Pero si sientes que hiciste lo correcto en el sentido de la forma en la que hiciste las cosas en la entrevista que diste a ESPN después de la Copa Oro luego entiendo que acudiste a las instituciones de El Salvador también a la Federación de Fútbol a Fiscalía si no me equivoco y obviamente te abordan también en Finlandia la Interpol ¿sientes que el proceso era el adecuado de cómo lo tenías que manejar? Llega el momento de los amaños y otra etapa en mi vida que había que enfrentar eso entonces traté de hacerlo de la mejor manera posible una vez terminada la Copa Oro yo doy la entrevista ahí pillé yo me compro mi boleto para venirme a El Salvador para seguir lo que sentía que tenía que hacer voy a la Federación doy entrevista y después también tuvo que darle entrevista a Fiscalía entonces yo seguí el proceso regreso a Finlandia y en Finlandia me aborda la Interpol y básicamente es como que me dice todo lo que has hecho está bien sigue tu camino entonces eso me da satisfacción y tranquilidad de que hemos hecho hemos tratado de hacer lo mejor posible en beneficio del fútbol salvadoreño y aunque eso tuvo un riesgo en mi vida también pero sabía que tenía que hacer lo correcto ahora con tu ministerio imagino que hay algo similar o sea ya nos hablaste como del objetivo que tienes en la iglesia de seguir predicando pero ¿qué hay más allá de la vida de Víctor Turcio? ahora como pastor como predicador como líder espiritual sí en mi caso en lo deportivo siempre mi deseo fue ser un futbolista jugar a la selección y jugar en el extranjero lo logré en eso la otra meta era llegar al mundial que eso no lo logre ojalá que la selección lo pueda lograr al futuro pero ahora en Cristo ya es diferente entonces mi deseo es predicar la palabra como te digo y que las almas se conviertan he visto muchos milagros sanidades de Dios es como mi mi paga digamos es mi alegría eso es eso es lo que a mí me gusta hacer ahora pero mi visión mi deseo está más allá o sea es decir de que cumplir con la voluntad de Dios en esta tierra y que el día que Víctor Turcio tenga que partir de esta tierra pueda tener un lugar especial en el cielo o sea que mi deber es trabajar por el beneficio espiritual de las personas en esta tierra para que al final de mi día se me reconozcan o me recuerden mejor dicho como un hombre que vivió para Dios que un hombre de fe que tuvo que dejar todo para servir a Dios entonces y dejar un legado de fe de que que aquel que confía en Cristo nunca será avergonzado sino que Dios siempre lo va a respaldar entonces va más allá de las cosas de esta tierra sino que mi visión mi deseo llegar un día al cielo y poder decirle a Dios en la tierra te serví en la tierra hice el bien en la tierra amé a mi prójimo en la tierra ayude al que pude entonces poder tener esa satisfacción de decirle a Dios y que cumplí con su propósito en la tierra así que la invitación es que se arrepientan de sus pecados pongan su fe en Jesús y que obedezcan la palabra de Dios eso automáticamente va a asegurar las bendiciones de Dios en esta tierra y sobre todo la vida eterna te agradecemos mucho Víctor por recibirnos en tu templo por tu honestidad y también por la sinceridad de haber hablado de ese tema tan espinoso que es el tema del amaño de fútbol obviamente ha pasado mucho tiempo ha pasado una década pero has decidido abrir las puertas de tu iglesia y conversar de lleno sobre este tema te agradecemos por eso y pues desearte muchos éxitos a futuro muchas gracias a ustedes también que estuvieron pendientes de esta entrevista yo soy Luis Duarte conmigo estuvo Víctor Turcios ex capitán de la selección salvadoreña ahora pastor de la misión internacional Capernauma así que muchas gracias por estar pendientes y por habernos sintonizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!